Queremos anunciar y felicitar en el marco de la celebración del Día Nacional del Socialismo Feminista anunciado hace ocho años por nuestro presidente Eduardo Rafael Chávez Frías y ratificado por nuestra Asamblea Nacional Constituyente hace un año este día donde las mujeres sucrenses se encuentran en la ciudad de Caracas celebrando y participando en el segundo Congreso Venezolano de Mujeres donde Sucre pues tiene una importante representación de delegadas sectoriales y territoriales que participaron en las asambleas en cada uno de los municipios y parroquias del Estado son un equipo de mujeres de vanguardia perteneciente a nuestras misiones, a nuestros pueblos indígenas nuestras lideresas del Partido Socialista Unido de Venezuela responsables del gran pueblo patriótico, alcaldesas y compañeras pues que nos están representando en un arduo debate que se ha venido realizando en función pues de garantizar las líneas políticas estratégicas para la defensa de las políticas que benefician a la mujer revolucionaria este Congreso es preciso destacarlo, se crea con el objetivo de agrupar a las fuerzas feministas para la defensa de la patria, para la defensa de la matria, para garantizar la paz para garantizar la unidad y la permanencia de las fuerzas de las mujeres que hacen participación y tienen vida dentro de la revolución bolivariana queremos anunciar que esta semana vamos a estar dando continuidad al cronograma de juramentación y presentación de nuestros candidatos y candidatas a los consejos municipales, a nuestros concejales, a candidatos a nuestras concejalías en los municipios Andrés Mata y el municipio Libertador el día sábado en la mañana iniciaremos con el municipio Libertador a partir de las 9 de la mañana para atender y manifestar, proclamar y juramentar a nuestros candidatos del eje paria y el día sábado en la tarde vamos a estar en el municipio Andrés Mata para atender los municipios del eje central ya la semana pasada iniciamos este importante acto por orientaciones de la dirección nacional de nuestro partido y en compañía pues de nuestro vicepresidente para el área territorial del estado Sucre Nueva Esparta de Anzuategui a quien manifestamos un fuerte y caluroso saludo revolucionario al compatriota Fidel Vázquez quien estuvo con nosotros en el municipio Bolívar específicamente en Marihuitar juramentando y proclamando a nuestros candidatos a las concejalías desde el eje Sucre